Pues hoy va el tema de motos y este es el catargo de Kawasaki para el año 95. Este año los dioses cofan con kawa. El poder de Feus, Feta-Feta-R-Milfian. Creo que en su momento fue la moto más rápida del mercado. GPZ-Milfian, la energía de Titán. Feta-X9R, el huracán de Eolo. Feta-X6R, las alas de Mercurio. Los dibujitos. Los dioses. Feta-XR, 7,5. El valor de Marte. Una de mis motos de Rafi favoritas. Esta y la FBR-900 Fiedriblad, que había en la misma época. Me gustaría tenerlas aunque fuera de Adorno en casa. Feta-Feta-R-600, el triunfo de Perseo. Esta fue un éxito de venta, salió un montón de ellas por aquí. GPZ-500. Esta tenía un vecino en una similar. Me parecía feísima, pero... Ahora la veo y no me parece tan fea. La envidia de Centauros, que no sé si lo dije. La audacia de Prometeo. KL-E500. La fuerza de Atlas. KL-R, 6,5. La potencia de Hércules. KL-X, 6,50. La pasión de Apolo. La Cécir. El fuego de Vulcano. Vulca. Un rey de concesionarios, Terbi y Karasaki. Está bonito, con todos los dibujitos.